La Fuerza Aérea Argentina inició un nuevo proceso licitatorio con el objeto de adquirir una aeronave de transporte SAAP-340B. La información, que se desprende de la documentación que la FAA puso a disposición en su portal para adquisiciones en el exterior, indica que la compra mantiene los lineamientos de la licitación del 2021, la cual fue dejada sin efecto. La agregaduría aeronáutica Fuerza Aérea Argentina en Estados Unidos será la encargada de efectuar las gestiones pertinentes, implicando el acto la suma preventiva total de U$ S $ 2.100.000 $ 2.100.000, similar monto a la proceso previo dejado sin efecto, y que incluye la total totalidad de los servicios adicionales hasta la recepción del SAAP-340B por parte de la FAA, tal como vuelos de traslado, requerimientos de mantenimiento, modificaciones, instalación de equipos, etc. Saludos defensores.